7.44 de la mañana, a esta hora le doy la bienvenida al Coronel Patricio Aro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, experto en materia de seguridad. Buenos días, gracias por acompañarnos. Liz, buenos días, muchas gracias por la invitación. Coronel, en 36 horas, un policía asesinado en Santa Elena, en una iglesia. Sicarios llegan al sur de Guayaquil y disparan contra los moradores que estaban en ese barrio. Y lo ocurrido ayer en la mañana en Esmeraldas, 30 sujetos ingresan a un puerto artesanal, comienzan a disparar a diestra y siniestra, y lo que el gobierno dice resulta que es un enfrentamiento entre bandas. ¿Qué marca esto en el país? ¿Estamos entendiendo el fenómeno que atraviesa el Ecuador en torno al tema de inseguridad? El tema de inseguridad es la principal preocupación de los ecuatorianos porque se ha visto incrementada día a día. Y desde luego nosotros deberíamos definir lo que es la seguridad. La seguridad es el grado de garantía que proporciona el Estado a todos sus elementos constitutivos, es decir, garantiza la vida y las propiedades de su población, garantiza la soberanía y garantiza la integridad territorial. Sin embargo, cuando ciertos elementos adversos a la seguridad y a la consecución de los objetivos del Estado atentan contra ella, estos se convierten en amenazas. Y la amenaza simplemente es la capacidad que tiene esta fuerza adversa para oponerse a los objetivos del Estado con mayor o igual capacidad que tiene el Estado para reprimir. Recordemos nosotros que el Estado es quien posee el monopolio de la fuerza y la violencia. Por lo tanto, quien disputa al Estado esa fuerza y la violencia se constituye una amenaza. Y en efecto, el crimen internacional organizado ha sido declarado por el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que es del organismo, el único organismo en el Estado que puede declarar o puede decretar una amenaza, ha sido considerado como tal al crimen internacional organizado. Esta relación del crimen internacional organizado con la inseguridad que vive el país está directa y es proporcional. Ahora, y se lo pregunto porque expertos de países que ya atravesaron quizás por lo que hoy nosotros estamos enfrentando, lo que dicen es que estamos viendo solo una parte del problema. Estamos hablando de enfrentamientos entre bandas, una actividad narcodelictiva, pero no viendo la real magnitud de todo lo que eso está abarcando. Y por eso parecería que la respuesta es insuficiente, es lo que siente el ecuatoriano, que la respuesta no va a la par con lo que realmente estamos enfrentando. La inseguridad tiene varias causas. Las causas estructurales es la primera y de ellas nosotros podemos decir que la falta de educación, la falta de empleo, la falta de salud son las causas estructurales que generan violencia. Sin embargo, según estadísticas del INEG, determinamos que el desempleo ha decaído en 1.9%, el subempleo también ha disminuido, la tasa de educación y de escolaridad es del 77%. Lo que es preocupante es el alto porcentaje de deserción de los estudiantes, especialmente en la educación básica. Pero también hay causas naturales como las que está viviendo el país por los fenómenos relacionados con el fenómeno del niño, por los deslizamientos de tierras que han sido provocadas en varias situaciones, por las inundaciones. Pero también existen y son las mayores, las de mayor efecto, las antrópicas, es decir, las generadas por el hombre. Y es precisamente esta, esta disputa en territorio, esta disputa a través de carteles de la droga, que son miembros del crimen internacional organizado. Y eso es importante determinar. El crimen internacional organizado es una organización con nexos internacionales que están establecidos alrededor de 460 nexos en todo el mundo. Por lo tanto, el crimen internacional organizado violenta la soberanía y la integridad territorial. El momento en que esas tareas que son propias, establecidas en el artículo 158 de la Constitución, son propias de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas son las que deben intervenir sin necesidad de estado de excepción, sin necesidad de decretos de esta naturaleza que permiten y facilitan el empleo de las Fuerzas Armadas, sino que deben actuar de oficio. Se está violentando el crimen internacional organizado, violenta la soberanía y la integridad territorial. Bueno, y en realidad eso no se da en el país. Hay un debate en la Asamblea incluso para reformar esas acciones de las Fuerzas Armadas. Hoy ellos amplían su campo de acción cada vez que hay un decreto de estado de excepción. Pero la respuesta que da el gobierno, el Estado, a esta ola de criminalidad, a lo que estamos enfrentando, va en la medida de lo que el país necesita. Se habla de que hay un plan desde la época del presidente Lenín Moreno, que iba a durar hasta el 2030. ¿Se puede decir que se ven reflejadas las acciones quizás de ese plan que el ciudadano no conoce, pero que el gobierno dice existe? Lo que ha sucedido últimamente en el país nos da la medida y son hechos que nosotros debemos analizar. El asesinato en el puerto artesanal de Esmeraldas es una consecuencia directa de lo que el crimen internacional organizado actúa, actúa precisamente en los puertos artesanales del Ecuador. Son 218 puertos artesanales que existen a lo largo de los 670 kilómetros de perfil marítimo en el Ecuador. Y muchos de ellos son cooptados por el narcotráfico para utilizar a nuestros pescadores con el pago de recursos o con amenazas para que ellos conduzcan cantidades de droga hacia buques nodrizas que se encuentran en Altamagal. Entonces, la falta de recursos y la falta de medios a las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente a la fuerza naval en este caso, es lo que genera precisamente este tipo de inseguridad y de violencia. ¿Pero qué no se está haciendo, Coronel? ¿En qué se está fallando? Porque se toman medidas, quizás reactivas. Hoy va a haber una mesa de seguridad, por ejemplo, presidida por el primer maratario en Esmeraldas, donde seguramente se tomarán acciones ahí en esa provincia. Se han decretado estados de excepción. Llamamos por el número 11. Rige esta vez para los ríos Santelena y Guayas. Pero eso de ahí no es suficiente. Entonces, ¿en qué se está fallando? ¿Qué no se está haciendo? Se está fallando en que el Estado no asume la responsabilidad establecida en el artículo 3º de la Constitución Política del Estado. La seguridad es una responsabilidad del Estado, no solamente del gobierno, no solamente del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo debería estar legislando a favor de la seguridad de los ecuatorianos en vez de estar preocupado de generar una crisis de gobernabilidad que va a decantar en una crisis presidencial o que buscan que se genere esa crisis presidencial precisamente. Hoy la ley que determina el empleo de las Fuerzas Armadas en contra de la seguridad del Estado está siendo analizada, pero no con la agilidad del caso, porque más están preocupados en destituirle mediante un juicio político al presidente de la República que garantizar la vida y la seguridad de los ecuatorianos. Esta pugna de poderes que genera la crisis de gobernabilidad es precisamente en donde se está fallando. El Estado, como tal, como una fuerza integral, no está actuando en su conjunto. Es un esfuerzo del Poder Ejecutivo que, con los recursos que tiene, está poniendo al servicio de la seguridad de los ecuatorianos, pero ese esfuerzo no es suficiente. Se deben todas las funciones del Estado trabajar en forma conjunta en beneficio de la seguridad de los ecuatorianos. Ahí está la falla. No está trabajando el Estado en beneficio de la seguridad de todos. Eso se necesita ahora. Ayer el exministro del Interior, Patricio Carrillo, decía que quienes son sicarios, por ejemplo, ahora, vienen desde hace 10, más de 10 años, 15 años, 20 años, siendo víctimas también de una desatención. Y hoy este es el resultado, ¿no? Pero, ¿qué más quizás se dejó de hacer o qué ha permitido que crezca esta actividad económica que está directamente también ligada con el narcotráfico, con esta actividad del crimen organizado? Esa actividad está sujeta a la posición geográfica del Ecuador. Nosotros debemos recordar que el Ecuador está en medio de los dos mayores productores de cocaína del mundo. Entonces, el Ecuador, con sus características naturales y geográficas, se ha convertido en la plataforma de comercio hacia los grandes mercados del mundo, de estupefacientes de Estados Unidos y Europa. Entonces, es a través del mar, precisamente, es a través del aire con la incursión de pequeñas aeronaves que vienen en búsqueda de estupefacientes traídos desde el exterior, desde Colombia o desde Perú, violentando lo que decía, la integridad territorial. Entonces, esa posición geográfica es la que afecta, desgraciadamente, como en un momento determinado, ha beneficiado también al país, hoy está afectando seriamente. Esa relación de los carteles de la droga en una ubicación que nos encontramos entre los dos mayores productores de cocaína y con una cadena establecida hacia los grandes mercados de consumo del mundo, pues eso es lo que está fallando. Nosotros deberíamos enfrentar esta amenaza, que es común a varios estados, con una respuesta común. El gobierno nacional ya ha dado un primer paso, y muy importante, que fue ese acuerdo con Colombia para actuar en conjunto en contra del crimen internacional organizado. Sin embargo, ese acuerdo debería ampliarse a ser una alianza estratégica, una coalición internacional de todos los países involucrados en esta cadena de producción, transporte, consumo y también comercialización para enfrentar al crimen internacional organizado. Una amenaza común debe ser combatida con una respuesta común. Me quedan 30 segundos, pero no quiero dejar de preguntarle. ¿Han cumplido también instituciones dentro de ese camino, como la UAFE, la justicia, la inteligencia que debe existir, el servicio de rentas internas a través de los controles que también pudieran ejercer? Desde luego, son instituciones del Estado y son instituciones que deben participar en la lucha contra el crimen internacional organizado a través de la información. Hoy está en la polémica nuevamente el tema del porte de armas y nosotros deberíamos también entender adecuadamente lo que eso significa y no crear una polémica en donde no existe ni pensar en que el Estado ecuatoriano o el gobierno nacional está propiciando un enfrentamiento armado como en los tiempos del viejo oeste norteamericano. El porte de armas es una acción disuasiva que tiene datos estrictamente necesarios como para decir que no constituye una amenaza ni va a buscar un enfrentamiento entre ecuatorianos. Ese es un tema que sin duda genera el debate. Quiero agradecerle, coronel, que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 Horas. Que tenga un buen día. Gracias, un buen día. A usted, muchas gracias. Gracias.